Puedes caminar o salir a correr, es tu libertad, todo lo puedes hacer. La mejor sensación es vivir así, en movimiento soy más feliz. El mejor momento y mejor lugar es estar aquí, es estar aquí. Ganas de reír, ganas de soñar, lo que me hace feliz, se hace realidad. La mejor sensación es vivir así, en movimiento soy más feliz. El mejor momento y mejor lugar es estar aquí, es estar aquí. La mejor sensación es vivir así, en movimiento soy más feliz. El mejor momento y mejor lugar es estar aquí, es estar aquí.